Se realizará curso de danzas árabes. El Centro Dante Bayoco auspicia la actividad que se hará el sábado 30 de abril en el local ubicado en Avenida del Trabajo 570, donde también se puede concurrir para inscribirse. Estará a cargo de Julieta Castillo y se dictará en tres niveles, inicial, intermedio y avanzado.